Es nada menos el que hoy puso sobre la mesa el presidente López Obrador, hoy en la mañana. Y él ordenó, el presidente, investigar en dónde quedó la famosa camita, una cama no tan acolchonadita, una cama de 205 millones de dólares que el gobierno de Felipe Calderón incautó al ciudadano mexicano de origen chino, Shen Li Ye Gon. ¿Se acuerdan cuando detuvieron al ciudadano chino mexicano? Bueno, ¿cómo nos tuvieron como una semana con eso? O 15 días, ¿se acuerdan? Sería buenísimo ese reportaje, reconstruir todo lo que declaró, bueno, hasta saber dónde está ahora, porque el inculpado, nadie sabe. Pero lo que menos se sabe es dónde quedó el dinero. Quizá algunos recuerden y otros no, pero el ciudadano chino acusó a Javier Lozano Alarcón de extorsión. Bueno, de aquel episodio sale la famosa frase de Copelas o Cuellos, de la que hasta el Tri de México, el de Alex Lora, hizo una canción. Sí, según Shen Li Ye Gon, esa frase fue utilizada por Javier Lozano, el ex senador y ex secretario de trabajo de Felipe Calderón. Por el que nadie ha votado Álvaro, ha sido senador, diputado, nadie ha votado por él nunca. Bueno, para senador sí, gracias a las maniobras del difunto Rafael Moreno Valle, le cuadraron las cifras para que... ¿Que no fue plurinominal? No, fue por elección indirecta. Ah, sí, bueno. Sí, eso es importante decirlo, aunque con maniobras fraudulentas allá en Puebla. Y supuestamente esos 205 mil dólares, 205 millones de dólares que se le incautaron era para la campaña política de Felipe Calderón en 2006. Pero obvio, eso nunca fue investigado, pues porque Calderón llegó a la presidencia y Lozano se convirtió en uno de los más férreos soldados de este señor. Después, enseñéme dos maletas. Yo abrí uno, es lleno de dinero, 100 billetes. Y luego, él dice, copela o cuellos. ¿Por qué? Dice, ahora tú descubras todos los secretos de nosotros. Conoce al señor Javier Alarcón en mayo, primera semana de mayo de 2006. Visita mi empresa. Primera palabra, dice que tú eres muy famoso, muy famoso en la industria farmacéutica. Ahora tú eres mexicano, necesitas tu servicio en el país de México. Ahí lo tiene usted, ¿cómo olvidarlo? Copelas o cuellos. Copelas o cuellos. Eso es lo que le dijo Lozano. Bueno, pues cuando estalló el escándalo, Javier Lozano era secretario del trabajo. Dijo que demandaría al ciudadano chino-mexicano y al final se desistió. Tiempo después, Lozano se vería involucrado en otro escándalo de dinero y elecciones. Así es, pues resulta que un tal El Cachetes, Otón Muñoz Bravo, presunto líder huachicolero allá en el estado de Puebla, así como otros empresarios gasolineros, le entregaron a Javier Lozano Alarcón, allá en 2012, una camioneta Cadillac de lujo para su campaña en Puebla. De eso hay muchísimas fotos y aparece Javier Lozano muy contentito con las llaves de ese vehículo de lujo en la mano. ¿Cómo olvidarlo? Y antes, en septiembre de 2017, se publicó, ¿qué crees, Álvaro? A ver. Otra foto. Y fue otro escándalo. Ahora, aparecía Lozano, sí, ese mismísimo Javier Lozano de Copelas o Cuellos, en una fiesta con el presunto capo del huachicol, el mismo Cachetes. Otón Muñoz Bravo fue detenido en agosto de 2017 por robo de combustible. En medio del escándalo por el arresto, fue que a algún maloso se le ocurrió filtrar esa foto. Pues Javier Lozano Alarcón, de quien se difundió una conversación ordenando el despido de la periodista Carmen Aristegui, por tocar el tema de la supuesta adicción de Calderón al alcohol, fue vocero del malogrado candidato presidencial del PRI, José Antonio Mid. Te digo, todos se tocan, finalmente todo el mundo se toca, es su mismo grupo. Lozano es el mismísimo personaje que ofreció aquella conferencia de prensa en la que ligaba a López Obrador por supuesto apoyo de los rusos. El entonces candidato respondió con aquel famoso video en el que espera el submarino de oro ruso en el puerto de Veracruz. Para muchos, ese video y la viralidad que alcanzó fue fundamental para apuntalar la ruta ganadora del entonces candidato de Morena. En campaña, usted recordará, Andrés Manuel López Obrador dejó de ser Andrés Manuel y se convirtió en Andrés Manuel Lovic. Estoy también aprovechando el tiempo esperando que verca el submarino ruso de Zurda, dirían mi pueblo, porque me trae el oro de Moscú. Ya ven que el vocero de Peña y de Mit habló de que están metidos los del gobierno ruso. Bueno, ya soy Andrés Manuel Lovic. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, pues ese mismo personaje es Javier Lozano, el que lleva a Andrés Manuel a sacar un video con aquel famoso Andrés Manuel Lovic que se hizo viral, le dio la vuelta al mundo. Bueno, pues esta tarde, al que no le gustó la mención de que se va a investigar lo del chino mexicano, Zenil Yegón, fue Calderón, escribió en su cuenta de Twitter directo, así al presidente de México, le dijo, presidente, el dinero decomisado al señor Yegón se destinó a la construcción de 335 centros nueva vida de prevención y tratamiento de adicciones en el país. Entiendo que dijo que nunca se había hecho nada al respecto, pero afortunadamente hay otros datos. Obviamente lo de hay otros datos es pues con la colita de reírse del presidente, ¿no? Como sea, el presidente de México ya anunció una investigación que terminará si esos otros datos que cita Felipe Calderón son...